Luego de una parada tras el impacto de la pandemia de la COVID-19, abre sus puertas el emblemático espacio Urón Azul de la UNIAC. El espectáculo de reapertura del sitio con gran significación para los creadores cubanos y donde géneros identitarios de la cultura nacional como rumba, bolero y trova son bien acogidos, recibió a Beatriz Márquez, Eduardo Sosa, al Premio Nacional de Música Pancho Amad y Zucabildo del Son y a los actores Natasha Díaz y Aldenay. El encuentro al que se sumaron Orlando Valle, Maraca y César López coloca una propuesta que es punto de referencia cardinal en la vida cultural habanera. En tal empeño se han estrechado alianzas entre el Ministerio de Cultura, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, las autoridades del partido y el gobierno en la capital, así como el colectivo de la institución. A la cita en la que asistieron el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Rogelio Polanco, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar y el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, muestra el interés de revitalizar una nueva ruta donde tiempos atrás vibró la cultura de la mayor de las Antillas a través de varios de sus exponentes. Leandris Noa Faes, Noticiero Cultural. Gracias. 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 Gracias.